Llevar a las personas en estado de indigencia a los albergues para evitar que sean contagiados con COVID-19 es parte de las acciones que se implementan hoy por parte del gobierno nacional. Además, se extenderá la jornada de trabajo para los campos santos en Guayaquil. El presidente Lenín Moreno anunció las acciones que se implementan este martes para continuar la atención en la emergencia sanitaria, sobre todo en Guayas, la provincia más afectada en Ecuador. En Guayaquil se han hecho alianzas con hoteles e incluso se adecuó un albergue en el Coliseo Abel Jiménez Parra para atender a diferentes grupos vulnerables. Hay que llevar a los sitios que hemos adecuado, para eso a las personas en estado de indigencia, principalmente a los viejecitos, que son los que más propensos están a ser contagiados y a ser afectados por este coronavirus. El presidente Moreno anunció además que se reforzarán las brigadas del IES para que verifiquen la salud de las familias más necesitadas en sus hogares. A reforzar este trabajo para evitar la aglomeración en centros médicos y hospitales. En tercer lugar, el llamado permanente a que voluntarios se sumen a esta tarea tan importante, que llamen al 171 o se contacten con los ministerios respectivos. El primer mandatario agradeció además el trabajo de la fuerza de tarea conjunta que lidera Jorge Guáted para retirar a los fallecidos en Guayaquil y darles un entierro digno. Guáted afirmó que los camposantos trabajarán hasta las 5 de la tarde. No dar cristiana sepultura en terrenos unipersonales, no en fosas comunes. El día de hoy se ha dispuesto que todos los camposantos trabajen hasta las 5 de la tarde, porque habíamos sabido que algunos camposantos estaban trabajando hasta muy temprano, y eso nos generaba un problema de cuellos de botella. Y que las funerarias no tengan necesidad, tanto ellos como su proceso legítico, el salvoconducto, la necesidad del salvoconducto, para que ellos también puedan hacer su trabajo, y los estamos incorporando el día de hoy, médicos, para que ayuden a hacer su respectivo certificado de función. En primera instancia, los entierros se realizan en el Camposanto Parque de la Paz, en Guayaquil, mientras se terminan las adecuaciones del nuevo camposanto que liste el Gobierno Nacional. Estamos atendiendo a todo tipo de fallecidos, no solamente COVID, COVID, presunción de COVID, o cualquier tipo de fallecido. Continuar con los entierros dignos a todas las personas que han fallecido. Por favor, no cejar hasta que la última persona sea enterrada de manera quina. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteria, anunció además que en coordinación con el Ministerio de Salud, instalarán tres contenedores para los cadáveres que sean retirados. El primero estará ubicado en el Hospital Montesinaí. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos.